Música Que porque te quiero vida, me han de quitar el pejejo Ya estaría de Dios, chiquita, que yo no llegara viejo Solo un favor te pido, nunca me hagas pendejo Música Ya no te quiero, ya no, porque eres con la cera Te derribes con el sol y te petas con cualquiera Música Yo enamoré una negrita que estaba coja de un pie Y me dijo, soy cojita, no me puede usted querer Le contesté chiquitita, no te quiero pa' correr Música Música Ay mamá, por qué pariste a un hijo tan desgraciado La leche que tú me diste, todita me la han sacado Como no me la bendiste, a mí no la he regalado Música Música La mujer que no ha pecado a los 22 cumplidos Que es que estaba en un convento, o en un lugar escondido O en un lugar escondido, o en un lugar escondido El plan de estar bien fea Para no encontrar en un marido ¡Gracias! Morenita de ojos negros, dime qué cosa me has hecho Sabes bien que siento celos con lo hermoso de tu pecho Porque de tan solo verlos, luego de esto me pongo derecho ¡Gracias por ver el video!